Pero si es un retrato típico de escena costumbrista de un matrimonio. Bienvenidos al simbolismo del matrimonio Arnolfini. Hace unas semanas atrás estaba hablando de Clara Peters y del truco que usaba de poner su autorretrato escondido como si fuera un reflejo en los bodegones. Y dije también que podía haber una inspiración en Jan van Eyck. Jan van Eyck, ese gran maestro flamenco que un poco marca el pasaje entre el gótico internacional y el renacimiento o el prerrenacimiento en los Países Bajos. Jan van Eyck inaugura toda una escuela en la pintura flamenca y trabaja esencialmente en la zona de brujas. Ahora, ¿qué pasa? Como todo, él venía de una familia de pintores, con lo cual su hermano también era pintor, y a veces las atribuciones son muy complicadas, sobre todo cuando estamos hablando del siglo XV. Sobre su formación se sabe poco y nada. Se cree que se pudo haber formado en Francia, pero no hay ninguna documentación que nos indique que él estuvo allí aprendiendo algún tipo de técnica o de formación en pintura. Pero sí se tiene bien en claro que se inició en el mundo de la miniatura. ¿De qué estamos hablando cuando decimos miniatura? Bueno, estamos hablando de las pinturas y dibujos que se hacían para ilustrar los libros. Esto de las miniaturas es lo que lo acerca al tardogótico francés, porque bueno, era algo típico que se hacía en los libros. Entonces, bueno, se supone que quizás pudo haber tenido una formación allí, pero es el único punto de contacto que tenemos. Lo cierto es que, por ejemplo, si uno mira este libro de horas de Turín, se cree que este maestro de G que aparece mencionado allí es ni más ni menos que Jan van Eyck. ¿Y por qué se cree que el maestro G es Jan van Eyck? Bueno, miremos un poquito en detalle. Lo que vemos en esta ilustración, que se llama Recuperación de la Cruz por Santa Elena, esta iluminación lo que tiene es, primero, tiene un paisaje, una naturalidad en los personajes, una preocupación por cierto naturalismo, por un realismo, por una perspectiva y una ubicación en el espacio, que hasta ese momento ningún maestro que se dedicara a este tipo de cosas lo hacía. Recordemos que un poco el pasaje del gótico, el renacimiento, implica el despegar estas figuras tan planimétricas, tan aplastadas, y darles como una especie de perspectiva, de ubicación, de densidad en el espacio. Pero ahora vamos al retrato del matrimonio Arnolfini, una obra que tiene un historial de simbolismo, de interpretaciones enorme, y que aún hoy por hoy sigue siendo muy enigmática. Y ustedes me dirán, ¿de verdad, Aldi? Sí, de verdad. Los invito a recorrer este cuadro, primero una clave casi pre-iconográfica, vamos a ver qué es lo que hay inicialmente, y después de eso los vamos a ir metiendo con cada uno de los símbolos, signos, interpretaciones y posibles disparadores que tiene este aparentemente sencillo retrato de familia. Primero hay que decir que Ian Van Eyck fue prácticamente el inaugurador, el creador del retrato tal como lo conocemos, el retrato occidental. Puede parecer muy básico, pero él inauguró, tuvo un estilo que fue copiado hasta el día de la fecha, digamos, que tiene que ver con presentar a los personajes de tres cuartos perfil, mirando hacia el espectador, es decir, teniendo una interacción con el espectador, y bueno, en este caso es de cuerpo entero, pero si no, por lo menos de busto para arriba. Y ahora pasemos a lo primero que vemos en el cuadro. Bueno, vemos un hombre y una mujer, muy ricamente vestidos, muy bien vestidos, parados en una habitación privada, es decir, están en una casa, en un entorno privado. La casa es de ladrillo, tiene una ventana que se abre en su jardín, y uno puede ver ahí un árbol de cerezo, que está detrás de las ventanas entreabiertas. Hay una cama roja, muy lujosa, grande, que está recubierta como con una tela de lana roja, y también hay una silla de noche, un sillón, que tiene cojines y colores a tono, con las telas de la cama. Cualquiera podría pensar que estamos hablando de un dormitorio. Bueno, no, esto es un living, un living con una cama. Sí, la cama era un objeto de lujo, hiper, hiper caro, con lo cual lo más lógico era que vos quisieras exhibirla, quisieras tenerla a la vista de otras personas para que conocieran tu poderío económico, con lo cual solía haber camas en espacios de recepción de personas. La silla y el banco están tallados, hay una afombra tipo de estilo oriental sobre el piso, una araña, una lámpara bastante destacada, que cuelga del techo, y también podemos ver, por ejemplo, unas naranjas que están sobre el lado de la ventana, sobre una especie de repisa, o donde está la apertura de la ventana, que, bueno, están ahí como de una manera muy casual. Incluso uno puede ver el reflejo, cómo da la luz sobre estas naranjas. Ahora, este espacio no es un chateau, un palacio, ni siquiera es un petit hotel. Es la casa, un espacio de recepción, en una casa de una burguesía, bueno, muy bien acomodada. El lujo es muy sobrio, de acuerdo a su clase social, pero, bueno, vemos que, por ejemplo, en la ropa, está muy cuidado el tipo de telas que visten, está muy, muy a la moda del momento. Vemos que el hombre lleva un sombrero de paja trenzada, muy probablemente de terciopelo de seda, por lo que parece, de acuerdo a la textura, y adornado con una piel marrón. Y debajo tiene puesto un jugón negro, que se cree que es de tela, con puños plateados. Y al costado tiene ahí unos suecos sueltos, así como muy al pasar. La mujer tiene un, sobre todo, de lana verde, muy, muy delicado, con, bueno, las mangas muy, muy elaboradas, ¿no? Y una cola que cae en pliegues, alrededor de los pies. Ahora, no solo eso, sino que además está decorado, o adornado con un pelaje blanco, que posiblemente puede ser arminio. El peinado también está súper a la moda del momento, que era raparte la frente, para que fuera más ancha, y hacerte como dos cuernos con el pelo, que luego, bueno, lo tapabas con un velo, como en este caso. Detrás de las dos parejas, vemos de fondo un espejo cóncavo, sobre la pared, también una escritura, una especie de cordón, que podría ser un rosario, ahora lo vamos a ver en detalle, y también por ahí tenemos un perrito. Ahora, la pregunta del millón es, en este entorno tan casero, tan supuestamente casual, ¿quiénes son estas personas? ¿Son un matrimonio? ¿Son una pareja? ¿Se están casando? ¿Ella está embarazada? Bueno, durante mucho tiempo se creyó que lo que se estaba reflejando en esta situación no era un simple retrato, sino que era un acta de matrimonio. Por algunos motivos. Primero, porque, bueno, el hombre toma la mano de la mujer, y segundo, porque lo que está de fondo en la pared, que es la firma de Jan van Eyck, dice algo así como, Jan van Eyck estuvo aquí, no dice Jan van Eyck lo hizo. Entonces, da la sensación de que Jan van Eyck pudo haber sido un testigo de este matrimonio. ¿Y quiénes eran estas personas a quien tan tranquilamente llamamos matrimonio Arnolfini? Bueno, ahí también se abren una serie de hipótesis. Los Arnolfini eran una familia de comerciantes de origen italiano, pero que tenían muchos negocios o importantes negocios en brujas. Ahora, ¿quién podría ser el candidato este que tenemos aquí? Bueno, algunos creen que era Giovanni di Nicolao di Arnolfini, también conocido como Giannino o Giannini, que en 1434 tendría más o menos unos treinta y tantos años. La dama que probablemente esté ahí sea su segunda esposa, cuya identidad es desconocida. Y se cree que eran posiblemente amigos de Jan van Eyck, porque van Eyck también pintó luego un retrato de cuando esta persona, este señor, ya era más mayor, que hoy por hoy está en Alemania. Pero no solo tenemos al matrimonio a Arnolfini y a Jan van Eyck en la escena. Si miramos el espejo del fondo, es un espejo cóncavo, cóncavo que nos muestra que hay un hombre que aparece en el pasillo levantando la mano al brazo izquierdo y también está acompañado de otro. Algunos creen que este podría ser Jan van Eyck y su asistente, pero también otros creen que podrían ser dos testigos extras que estaban ahí en esta ceremonia. Pero bueno, cada una de las cosas que hay en este retrato nos cuenta algo. Pensemos lo siguiente, que creo que es algo que no lo dije antes y lo tendría que haber mencionado. Cuando hablamos de pintura gótica, estamos hablando de la pintura que en general tenía un fuerte simbolismo. Todo significaba algo. Las cosas no estaban en ningún lugar porque sí. Entonces, también en ese momento por eso no se le ponía tanto foco a la representación del natural, porque lo que importaba es que uno entendiera el símbolo, qué significaba, qué quería transmitir y con eso ya alcanzaba. Entender el sentido. Esto tiene mucho que ver con una idea muy religiosa, de una temática muy religiosa. Por supuesto, esto va cambiando, como lo vemos acá en el matrimonio de Arnolfini, con Jan van Eyck, por ejemplo, en los Países Bajos, pero el simbolismo no deja de funcionar nunca en la pintura flamenca. Cuando uno empieza a buscar material de cómo se compuso esta obra, lo que le hicieron fue una serie de reflectologías que dicen que se fue componiendo por partes. Es decir, no es una escena que la pintó, la bocetó y listo. Es decir, se fue componiendo por partes cada una de las cosas. O sea, hay un dibujo que se realizó en etapas debajo de la capa de pintura y primero están los esbozos de las figuras principales, los muebles y la arquitectura básica de la habitación. Pero no había nada más. Luego de eso aparece, bueno, el famoso este terrier vigilante, ahí el perrito, el candelabro, la silla, las cuentas esas colgadas en la pared tipo rosario, pero que, bueno, son cuentas, no se llega a configurar un rosario, y los zapatos que están desperrigados por ahí por la habitación. Es decir, todo esto se pintó más tarde y además también en ese momento Van Eyck aprovechó a alterar los rostros de los personajes. En el caso de Arnolfini, bueno, parece que lo deformó un poco, no sabemos cómo era físicamente real. Eso te parecen todos a Putin, digamos todo, pero sí, parece que era un poquito más grotesco y lo mejoró un poco Van Eyck. También se pudo ver por la reflectología que la capa de él era más corta y que, por ejemplo, la mujer era más pequeña. Por la información que hay de Van Eyck, se solía decir que él alteraba bastante los rostros y las manos como para darle otro carisma a los personajes. Y así como dije que si uno lo mira en detalle puede ver el reflejo de las naranjas, la luz como pega en la fruta, si uno se acerca mucho a la zona del perrito, que espero se los pueda lograr mostrar aquí, se puede ver hasta una huella digital de él. Era como que estaba golpeando el pincel para darle su efecto. Ahora, hasta acá más o menos tenemos en claro cuál es la técnica y qué quiso o qué mostró a grandes rasgos Jan Van Eyck. Su manejo del óleo, su pintura por veladuras, hace que realmente sea, que se haya logrado una serie de colores, texturas y demás de cada una de las cosas que hay ahí que realmente son destacadas. Y ahora vamos a la parte de simbología porque nada está puesto así al pasar. Vamos por lo más obvio, por el rojo de la cama. Bueno, por supuesto asociado a la pasión, pero también asociado al linaje que era el objetivo principal de los matrimonios en ese momento que era, por supuesto, tener herederos. Y ahora hablemos del perro. El perro, bueno, fidelidad y amor pero también estatus social. Este es un perro que es un grifón de Bruselas que es un, bueno, es un linaje de los terriers flamencos y que eran carísimos y además se criaban para cazar ratas. Los suecos o sandalias o chanclas como le quieran llamar en su casa que están ahí a la izquierda son un símbolo de la opulencia. Este es un calzado de cuero con hebillas de metal que era, por supuesto, la última moda de las mujeres ricas de la época y no solo los suecos sino que el hecho de que estuvieran descalzos habla de una creencia de la época que era llamar o invocar a la fertilidad cuando uno andaba descalzo en el piso. Por supuesto, hay otros también que están diciendo que eso insinúa el suelo sagrado. Bueno, se imaginan que hay para todo. ¿Y qué otros elementos tenemos? Bueno, el candelabro. El candelabro tiene una sola vela prendida. Es decir, podríamos pensar que estamos hablando de la llama del amor y que por tanto se estaba remitiendo a la costumbre flamenca de encender una vela cada vez que había un acto de matrimonio. También el manojo colgado en el fondo y bueno, la escultura de Santa Margarita que está en el costado de la cama estarían hablando de fertilidad. Y después viene el tema del embarazo. ¿Está embarazada? ¿Tiene la mano apoyada sobre la panza o lo que sería la panza? Bueno, primero se creía que sí y después se dijo que no porque se descubrieron junto a otras pinturas de la época que eso era una moda que lo que hacía era apretar más a la altura del pecho para ensanchar el vientre y así demostrar que las mujeres eran fértiles. Y por otro lado ese arbolito de cerezo que vivimos afuera es el símbolo del amor. Si ustedes ven pinturas de esa época todo el tiempo aparece un cerezo de fondo. Así también las naranjas que yo creo que igual están ahí más para simbolizar estatus porque era algo que se traía del sur de Europa y era un objeto muy cotizado y muy caro que otra cosa pero también lo podemos asociar con el matrimonio. Y así gente hay una lista de etcétera 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 enormes. De hecho hace poco se hicieron unos estudios sobre el espejo este espejo cóncavo para ver si realmente estaba bien reflejada la habitación si uno la trataba de componer de nuevo a partir de lo que había en el espejo. Por supuesto hubo unos corrimientos pero eran mínimos. En realidad lo que hace Van Eyck con el espejo al menos en lo que a nosotros nos incumbe tiene que ver con incorporar el afuera del cuadro al interior. Piensen en personas o en pintores o artistas que hicieron esto como por ejemplo Velázquez en Las Meninas o sea poner un espejo me trae al afuera del cuadro adentro para que yo también pueda participar de eso. Es un recurso fantástico. El primero que hizo una interpretación así tan amplia del matrimonio de Arnolfini fue Panofsky que bueno él también llegó a la conclusión de que esto había sido un matrimonio y quizás un matrimonio apresurado porque la señora parecía embarazada por supuesto luego cuando se descubrió el tema de las modas y demás quedó un poco en entredicho eso que esto fuera como un acta de matrimonio pero el misterio sigue porque todavía no sabemos si realmente se casaron y quiénes se casaron porque además de Giovanni Arnolfini tenemos que traer a colación a su hermano Michel porque ¿qué pasa? Giovanni ya había estado casado o estaba casado no sabemos al momento de este cuadro con Giovanna Cenami ¿y qué es lo que pasa? Giovanna Cenami era una persona de muy buena posición social en la bueno en la sociedad flamenca de entonces esto quiere decir que es imposible o no estaría dando reflejo de la forma en la que él la toma de la mano a ver cuando alguien te tomaba de la mano de esta manera era porque vos pertenecías a un estatus social más bajo y no sería este el caso por eso se cree que quizás el que se haya casado o el que esté reflejado en este cuadro sea su hermano Michel quien se casó con una señorita que era de un estrato social más bajo llamada Elizabeth y que por tanto ese gesto de la mano de él estaría diciendo que la está incorporando a la familia el que la está ayudando a ascender en la clase social otros datos que afirman esta teoría de que fue Michel y no Giovanni Arnolfini el que se estaba casando ahí o el que estaba con esta mujer ahí es que su mujer Giovanna no pudo tener hijos durante su vida e incluso Giovanni tuvo denuncias por adulterio hace poco también se descubrieron una serie de documentos que hablan de un acto de matrimonio de Giovanni en el año 1447 es decir mucho después de que se pintara este cuadro hola que tal soy la aldena de la edición viendo todo lo que dije del matrimonio Arnolfini todo lo que uno debería decir pero hubiese quedado un video de 3000 horas les propongo que hagamos una segunda parte la verdad es que es un cuadro que tiene muchas aristas aunque no lo parezca y también hay un libro que es bastante interesante que voy a ver si se los agrego acá que habla un poco del derrotero que estuvo esta obra por distintas colecciones si les parece una buena idea déjenme en los comentarios y hacemos una una segunda parte en otro momento para ampliar algo más de toda esta historia ahora sí los dejo con la aldana que venía hablando antes y ahora como no les conté nada vamos con algunos datitos de color algunas cosas equivocadas sobre Ian Van Eyck que manejaba la técnica del óleo como nadie como verán bueno a Ian Van Eyck lo dieron como el creador de la pintura al óleo y en realidad no es así ya se usaba pintura al óleo desde antes de Van Eyck lo que sí hizo él es perfeccionar mucho esta técnica de veladuras cuando uno dice por veladuras es poner pequeñas capas o finas capas de óleo unas sobre otras unas sobre otras para ir generando distintas texturas y si hay algo que podemos ver es que era un maestro en esto y por último no podemos dejar de mencionar algo muy interesante de la vida de Ian Van Eyck que tiene que ver con bueno su rol como pintor de corte él entró a la corte tenía un sueldo fijo le fue muy muy bien y empezó a cumplir labores diplomáticas eso en la parte oficial y registrada también aparecen viajes de Van Eyck a distintos lugares a España Francia y demás para hacer ciertas negociaciones que al día de hoy no se saben con lo cual no sabemos si era una especie de espía encubierto porque bueno cuando te mandan un pintor era como algo amable entre las monarquías y no se tiene muy en claro qué era lo que hacía Van Eyck cuando asumía esas tareas que no tenían tanto que ver con la pintura sino más bien con la diplomacia y quizás algo más algo que bueno si uno piensa después en bueno ciento y pico de años después lo que fue Rubens por ejemplo y bueno muchos pintores solían cumplir esta doble o triple quizás tarea es decir tenemos un Ian Van Eyck diplomático en misiones secretas pero bueno lo que más nos interesa es que fue un pintor destacado que dio un puntapié inicial a la pintura occidental al arte occidental en paralelo en Italia tenemos un Masaccio que ya también estaba pintando del natural y Ian Van Eyck lo hace pero de una manera que no olvida esa idea del miniaturismo esa orientación al detalle que caracteriza y seguirá caracterizando la pintura flamenca más representativa su capacidad técnica su dominio de los colores su trabajo con el óleo para darle ese brillo a los colores a las texturas es realmente increíble y por supuesto fundó toda una escuela todo el mundo se termina inspirando de alguna manera a Ian Van Eyck así como el tema que nos trajo hasta acá que había sido el video inicial de Clara Peters hace unas semanas atrás les agradezco muchísimo que me hayan acompañado hasta acá el matrimonio Arnolfini sigue dando mucho que hablar los fantásticos que uno se acerca a una obra que parece un retrato y empieza a encontrar 20.000 hipótesis de quiénes eran de por qué estaban ahí y qué nos quiso decir Ian Van Eyck con toda la simbología que fue poniendo en el cuadro nos vemos la próxima semana estoy trabajando con una serie de retratos que uff ya los vamos a ir compartiendo nos vemos nos vemos